2. La Contraloría General le hizo hoy un durísimo llamado de atención a los 1.102 alcaldes, 32 gobernadores y 18 ministros y con toda la razón. Desde hace dos meses se les está pidiendo que reporten las obras inconclusas que tengan identificadas en sus jurisdicciones y hasta ahora ninguno, cero, nadie lo ha hecho. El plazo para que los mandatarios y ministros entreguen esa información vence en tres semanas, el 17 de octubre. De no hacerlo, serán sancionados por la Contraloría y se le dará traslado a la Procuraduría para que se inicien los procesos disciplinarios correspondientes. La urgencia de la Contraloría por conocer todas las obras civiles inconclusas obedece a la necesidad de hacer un inventario exacto de estos proyectos, en cumplimiento por una ley reciente que se aprobó en julio de este año y por medio de la cual se creó el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales. Registro que precisamente quedó a cargo de la Contraloría. Hasta ahora, y sin que los alcaldes, gobernadores o ministros hayan hecho un solo reporte, la Contraloría tiene identificadas 480 obras inconclusas en las que hay embolatados 10 billones de pesos, la mayoría en Bolívar, Meta, Casanare, Cundinamarca, Boyacá y Arauca. Mire, Contralor querido, si ministros, gobernadores o alcaldes no responden, estamos dispuestos a enviarle un resumen de todas las obras inconclusas o abandonadas que los lunes denunciamos en nuestra sección de elefantes blancos. Pregunté en la Contraloría cuál es la diferencia entre una obra inconclusa y un elefante blanco y me respondieron que para ellos una obra inconclusa es aquella que se puede rescatar y terminar, mientras que un elefante blanco es aquel en el que todo está perdido.